Esa ejaculatoria, Sagrado Corazón de Jesús o Corazón de Jesús en ti confío o en vos confío ha dado la vuelta al mundo. Corazón de Jesús en ti confío. Eres propiamente la única persona en la que puedo confiar de verdad. En ti confío, en el tiempo y en la eternidad. Todo lo espero de ti. Podrá hundírseme todo, pero si te tengo a ti, puedo realmente confiar en ti. Todos tenemos quizás algunos amigos incondicionales con los que sabemos que podemos contar. Y a veces son personas muy ocupadas. Pero si yo le pido un favor, si yo estoy en un aprieto, esta persona me va a decir que sí, puedo confiar en ella. Es verdad que estos amigos pueden contarse con los dedos de una mano y a lo mejor sobran algunos, pero se dan personas de estas, incondicionales, realmente generosas, disponibles, nos quieren de verdad, disfrutan haciendo el bien. ¿Cuánto más podemos pensar de Jesús? Él es el amigo que nunca falla. Podemos confiar en Él. Y si te tengo a ti, Señor Jesús, todo lo demás me da igual. ¿Qué más me da estar sano que enfermo, tener vista o estar ciego? ¿Qué más me da que me quieran, que me traicionen? Pero si te tengo a ti, que eres el eternamente fiel, el que me ama de verdad, el que puede detener la enfermedad, el que puede darme la salud o dejarme enfermo, porque a lo mejor de esta manera me voy a santificar más. ¿Qué me importa todo si te tengo a ti? Si yo te tengo a ti, si yo me fío de ti, todo queda, todo lo demás queda automáticamente relativizado. Automáticamente relativizado. Tú eres el único absoluto. Todo lo demás es relativo. Que la comida está mejor, que está peor. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué hace sol? ¿Qué llueve? Mira, mira, es dentro de nosotros donde hace buen tiempo o mal tiempo. Ahí, en el corazón.